Que yo siempre la veo conversando, conversación global con Israel Recuerda que yo iba a ser parte de un programa que te íbamos a hacer Esto es tuyo, cuando tú estés en la alcaldía vamos a ser uno ya de temas municipales No, no, déjame decirte que parte de lo que yo tengo en agenda o en propuesta Es que nosotros debemos conocer con diferentes programas de la región En este caso la circunscripción 5, sean parte de un trabajo que nosotros vamos a hacer con el pueblo Y que ese tipo de programa social y comunitario esté a la par con los trabajos que nosotros vamos haciendo Renzo, en resumida cuenta, ¿para qué tú quieres ser alcalde? ¿Cuáles son los principales problemas de allá que tiene la Guayiga que tú entiendes que no se ha resuelto? En verdad no es que yo quiera ser alcalde, nosotros venimos haciendo trabajo más de 30 años en lo social Nosotros somos existentes del doctor Cruz y Minyan y tenemos una vocación de servicio por lo más necesitado Y en verdad la persona que está dirigiendo el ayuntamiento no es digna de seguir dirigiéndola Son personas que le duele la comunidad y no que sean negociantes de la política ¿Qué falta allá? De todo, allá falta de todo, allá no se ha hecho nada Allá lo poco que ha hecho lo ha hecho el gobierno central Allá el ayuntamiento, y le hablo con causa, pues yo soy el subdirector de la Guayiga Pues él dice, bueno, y este tipo que es lo que está hablando ahí, para que sepan Que le está hablando el subdirector de la Guayiga, que con nosotros fue, que ella ganó Ok, ¿y entonces qué tú harías diferente? Todo, porque es que ella no ha hecho nada, todo Es que tú tienes que para hacer un proyecto de nación, de comunidad Tú tienes que ir a la par con el pueblo, saber las necesidades del pueblo Y con la ejecución, con la ejecución que tú vayas a hacer, tiene que ser lo que necesite Esa comunidad, que demanda esa comunidad Y una proyección durante tres meses, se llama ejecución trimetral Ok Allá no se dice esa ejecución, allá no se hace nada de eso O sea, tú tienes que ir explicándole al pueblo en qué va gastando el dinero De los solos y puestos de nosotros Y allá no se hace eso ¿Y los sectores que tú entiendes que hay que intervenir? Todos Allá solamente lo que se ha hecho es los coquitos y ese dinero lo dio el gobierno central El ayuntamiento, de su dinero que le da el gobierno central, no han hecho nada Por ejemplo, mencióname los sectores que hay allá, los coquitos No, nosotros tenemos los coquitos, las flores, el 20, el brisal, el 1, el 2, San José Sí, la cayena, esos son sectores en el mismo 22 que te estoy hablando No te estoy diciendo pedregal que la calle no sirve ¿Y hay precariedades ahí todavía de 25 años? ¿Qué hay ahí? Precariedades todavía de 25 años Claro, porque es que tú tienes que hacer una propuesta de proyección, de ejecución Durante un periodo y los 4 años que tú vas a durar Tú tienes que hacer un levantamiento para ir ejecutándolo paso por paso Pero allá no había una programación Ni tampoco había un levantamiento de las prioridades que hay que hacer en la comunidad ¿Tú tienes función en el ayuntamiento? La función mía es su director Ella acaba esta semana de cancelar a lo poco con el acuerdo que hubo político Y la verdad es que yo no entiendo la política Porque si usted hace un acuerdo político por 4 años Y usted se va a otro partido Porque usted desliga a esa persona, a ese ciudadano que votó por usted Que está trabajando, porque si no está trabajando está bien, deslíguelo Pero trabajándolo, por política, eso yo no lo haría Una pregunta, ¿y los PRMistas van a votar por ella? Y eso es un problema de ellos Nosotros si tenemos el proyecto de Renzo Alcalde Que realmente es un director del distrito Pero la gente no entiende lo que es sino alcaldía Te digo porque porque ella lo enfrentó toda la vida Y ahora se fue al PRM Y ahora ya va a ser la candidata de él Bueno, eso sabrán ellos El que sabe que está haciendo un programa de trabajo Una proyección con el pueblo Que estamos muy bien posicionados, gracias a Dios Y realmente con el trabajo que nosotros venimos haciendo No durante esto, porque yo le dije a ella que ella no me iba a trajar Yo siempre vivo haciendo los trabajos durante más de 20 años Y sigo ayudando dentro de mi posibilidad ¿Qué dicen los números allá, Renzo? ¿Real? Mira, yo no voy a... ¿Cuál son los aspirantes y tu posición? Yo no te voy a hablar de números porque yo realmente no lo tengo en la mano Pero si los que lo manejan, que ya yo me he visto con dos o tres Me han dicho que la proyección de nosotros va muy buena Que la candidatura de nosotros está bien posicionada Pero yo no me llevo de alianza Yo no me llevo de... Perdón De los números No, yo no me llevo de encuesta Porque a lo mejor encuesta que te la da es el pueblo Y si tú andas en los barrios, en los sectores El nombre de Renzo está bien posicionado No, eso te iba a decir que... Porque tú eres... Yo te conozco a ti, Renzo Desde el año 2010 aproximadamente por ahí, ¿verdad? Sí, por ahí Y tú lo que has sido es hablar por la guayiga, hermano Y trabajar y luchar por la guayiga Y todos los escenarios, Renzo y la guayiga No solo la guayiga Todo el que necesite, hasta de los carrizos Sí, pero tú eres de ahí, de la guayiga Ah, no, eso sí Y yo entiendo como que la población debe de como de... De tener una reciprocidad Porque tú has sido un defensor de eso ¿Quiénes te acompañan en la tabla de... Estamos con un... La pequeña comisión Lo que pasa es que veníamos con el presidente del partido Pero parece que él tiene un poco de gripe Pero andamos con una pequeña comisión Héctor Fortuna... Su nombre, cada uno, por favor Su nombre, micrófono Buenas tardes a todo el público evidente y a los presentes Mi nombre es Héctor Rafael Fortuna Peña Secretario de Organización del Partido Revolucionario Dominicano en la guayiga ¿Y la señorita? Su nombre Mi nombre es Yanely Severino Uribe ¿Y usted es de la guayiga? Ok Luis Eduardo Martínez Segura Perfecto De la guayiga Paula Santo Benítez Perteneco a la guayiga Perfecto Bueno, un porcentaje de un 90% ¿Trabajando para que Renzo sea alcalde? Trabajando para que Renzo sea alcalde Que así como pusimos a mi telena Pérez la popi Y así mismo la vamos a quitar Y espero en Dios Que ese es nuestro deseo Y eso lo vamos a cumplir Dígame a ver Secretario de Organización ¿Qué está haciendo el partido para que Renzo sea alcalde? Bueno Estamos sinceramente trabajando con mira a Con la proyección del crecimiento del partido Y de que la candidatura de Renzo Lazio se siga posicionando A un nivel que podamos ganar Una candidatura Si es necesario solo Y si es necesario que Si habrá No sabemos si habrá Él va a hacer esa pregunta ahora Con algún partido Pues estamos en la disposición de apoyar Lo que decida la dirigencia del partido Y seguir apoyando a Renzo Renzo Tenemos Vamos a hablar Renzo De unos Pero antes que tú Cuando lo acompañaste Esté creciendo de la guayiga Ella entiende que se nace en la guayiga Ella es de la guayiga Apoyando el proyecto de Renzo Perfecto Yo entendí Porque no nació ahí Yo entendí Claro Yo lo entendí Ponme unas imágenes Renzo Que tú fuiste Designado Seleccionado Como subsecretario No Designado no Seleccionado Designado Cuando te designan Una función Yo soy electo En la comisión ejecutiva nacional Del partido Rusalado Dominicano Por cuatro años Lo que va a dirigir Nuestro goleoso partido A la cabeza Con el ingeniero Miguel Vargas Más Le doy las gracias Ahí está tú con Yané Con Yané Camilo La presidenta de la comisión De la comisión electoral Ella ahora pasa a ser Vicepresidente En función nacional Yo le doy las gracias Al ingeniero Miguel Vargas Porque yo estoy En la cuota De la plancha ganadora Por eso te digo Que yo estoy Dentro de una elección Bueno ahí está tú con Karen Ahí está Ese es Víctor Félix Es el nuevo director De asuntos municipales Del PRD Que entramos juntos El viernes Y ese es Karen Serrata La próxima y segura Alcaldesa De los Alcarrisos Espérate Ya se llevó dos Como dicen En Como en arte En bellos arte De que Dos renglones Sí Ella es presidenta Ella es secretaria Ejecutiva Metropolitana Aparte de su secretaria También Más de la otra imagen Donde está Renzo Ya ahí recibiendo Por los poderes Su certificado La tiene ahí O ya te la mandé Míralo ahí Ahí estamos con el secretario De organización Con Cario otra vez Analdo Bueno él estuvo aquí Analdo Comisión ejecutiva Comisión que Decina Decina El presidente De la república Y otro Edica de la república Ojalá lo hacía Miguel Vargas Lo que diga El presidente Del PRD Y estamos siempre Pretos a los trabajos Del partido Reunidad Dominicano Que estamos creciendo Bastante Ok Esa 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 Selección tuya ¿Verdad? ¿Cómo tú la catalogas? El esfuerzo El trabajo Bueno yo digo Yo en vez de yo Sentirme alegre Y contento Es más preocupado Porque eso Me lleva a hacer Un mejor trabajo Ser más serio Más responsable Y más leal Porque yo sé Que es un fruto Durante muchos años Yo tengo 23 años 39 años en política Y es realmente En el momento De mi vida Que me suben A un nivel político A lo más alto Que puede tener un dirigente Claro Es que su partido Lo toma en cuenta Y de verdad Yo me siento Más que satisfecho Preocupado Para seguir haciendo Lo que yo he venido Haciendo serio Y no faltarle A mi pueblo Y a mi equipo Y a mi gente De La Guayiga Reviso El PRD Hay dos comisiones El PRD Tiene una comisión Y el PLD Tiene otra Que están sentados En la mesa Todos tienen comisiones Sí Que están sentados Pero específicamente Y dijo Danilo Díaz Que van muy bien Las negociaciones Con el PRD Tu opinión ahí ¿Qué tú entiendes Que se debe de hacer En cuanto a alianza? Mira La alianza Yo veo mucha gente Hablando de alianza Que no quiero alianza Señores Desde 1974 El gran acuerdo De Santiago ¿Te acuerdas? Desde ahí para acá Todos los partidos Han ido aliados Hay que hacer alianza Para ganar Porque nadie gana solo Fíjate que el mismo gobierno Está preocupado Por dividir A la oposición No lo va a lograr Porque la oposición Es inteligente Se están dando Los trabajos Hay comisiones Que tienen 5, 6, 7 horas De trabajo La comisión De mi partido Yo me recebo Ciertas cosas Que yo sé Por respeto Porque son ellos Que tienen que decir En su momento Pero tú no vas a dar Una primicia aquí No, no Yo lo que sé Que yo Yo lo que sé Que yo voy a ser Candidato de mi partido Producido Dominicano Y llevaremos Regidor Que gane Pero por mucho Por mucho El regidor Que nosotros vamos a llegar Porque estamos Consensuando No un candidato Que tenga que ver Como hacemos nosotros Que de partido No, no Que sea de la sociedad Que le duela A la comunidad Y que vaya Acompañando a nosotros Para que no sea Amigo mío Sino que sea una persona Que esté atento A lo que el alcalde Tenga que depositar En la sala capitular Y después que se apruebe Se ejecute Yo quiero Más que un vocal En este caso Más que un vocal Amigo mío Yo quiero un vocal Que me fiscalice Que esté atento a mí A las cosas Que no se estén haciendo Que se hagan Porque un vocal Que sea amigo de uno No lo ayuda Entonces tú eres partidario Bueno, el ingeniero Miguel Vargas Es partidario de Alianzas Claro Él es el primero Que esté en eso Claro De que la oposición Almonbloque Claro que sí Porque es que yo entiendo Que el partido de turno Está aportando A la división De los opositores Y no va a ser así Ellos se están poniendo De acuerdo Claro que Cada quien con su interés El PLD Pele a lo de él La fuerza Pele a lo de él El PRD Pele a lo de él El vice Pele a lo de él Son siete o ocho partidos Que están En una mesa de negociación Y cuando se van agotando Los procedimientos Los turnos De Tú me dices Yo te digo Y van ahí Van ahí a un consenso Y van ahí ¿A dónde es que está El gran problema? Tú lo sabes En la UB En los grandes municipios Después que ellos Resuelven esos grandes problemas Santo Domingo Oeste El Distrito Nacional Santiago Lo mismo Alcazarizo Que tiene en los ojos Todo el mundo Ya después Los distritos municipales Son cositas Lo primero Es lo esencial Mira Las elecciones se ganan Las elecciones se ganan San Cristóbal Distrito Nacional Provincia Santo Domingo Santiago La Vega La Romana Después que ya Ellos ten consensuados Con esos municipios Grandes Ya los demás Es la comisión Sí, la comisión Que van atrás Ahora está Grande Liga Está Miguel Está Leonel Están los No nos engañemos Tienen que estar Los grandes Primero Para definir Claro, claro Y llevar un acuerdo Ahora después Que ya ellos definan Entonces Van a la mesa de trabajo La comisión ¿Me entiendes? De que por eso sacan las comisiones Porque ya Los líderes políticos Del partido Llegan sus roles A donde se ponen de acuerdo Ok, vamos a hacer Entonces porque Y eso usted La ley de Como nosotros decimos El protocolo Creado todo Ya lo demás es fácil Hay un compromiso Con Rezo en la Guaya Entonces ¿Te gustaría Esa alianza PLD Fuerza del Pueblo Y Rezo en el Centro? Pero claro Para mí sería Un éxito Yo no la pido Pero la nada No, no Pero tú apoyado mucho También hay que apoyarte a ti Sí, yo siempre He sido una persona Y ha cedido el paso Claro Que yo entiendo En darle El paso A la persona Que lo existe En su momento Si yo sé que yo Si yo sé que yo No tengo los números Porque yo tengo que ser Obligado Que tengo que decir No, no Ahora yo sí estoy Comprometido con mi pueblo Y ahora tú tienes los números Que más Un placer Gracias, gracias Mándame Mándamela Todas las reuniones No, no Yo te voy a mandar todo Mándame todo ya de aquí para allá Porque esto es fuego Claro que sí Regresamos el próximo jueves Con un espacio más Atrás viene Marisa Marisa Con un programa De primer nivel No se vayan Ahora No se vayan porque yo No se vayan cuando se vayan No se vayan Lo voy a mandar todo ya de aquí para allá